Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy estamos con la maestra María Julia Zúñiga. Ella es licenciada en Psicología y tiene un Magister en Terapia Sistémica por Universidad de La Poncagua en Mendoza, Argentina. Ella es especialista en centros integrales de unimia y anorexia y ha trabajado fundamentalmente con obesidad. Y el día de hoy es sobre el tema que vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de las causas y posibles soluciones ante esta problemática. No se la pierdan. Muchas gracias. Buenas tardes, Paula. Un placer. Para mí también. Bueno, y para empezar, ¿podría contarnos en qué consiste o cómo se define el problema de la obesidad? Bien. En realidad la obesidad está definida como una enfermedad crónica muy compleja porque en ella intervienen múltiples variables. Yo considero que cuando hablamos de obesidad básicamente también hablamos de una mala relación establecida con el comer. Entonces es como un límite bastante difuso entre el desarrollo de la obesidad, en donde intervienen factores de herencia, hormonales, etc. y también los trastornos de la conducta alimentaria. Básicamente me parece que desde lo psicológico es muy importante entender que como es una enfermedad que es una enfermedad compleja, también la forma de, digamos, el camino hacia la sanación o la cura, si se quiere, también tiene que contar como con un tratamiento integral. Bien. Nos hablaba de algunos factores, mencionó la herencia, ¿no? ¿Cuáles serían los factores que se asocian fundamentalmente con la aparición de la obesidad y el sobrepeso? Bien. Sí. Como factor desencadenante, como dije recién, encontramos múltiples factores. Uno es la herencia, esto es, si en generaciones anteriores hay personas con sobrepeso y obesidad, entonces condiciona desde lo netamente biológico, cuestiones hormonales, pero mucho también vemos desde las conductas específicas que va teniendo la persona a lo largo de su vida, en relación a lo alimentario, ¿sí? En cuanto a comportamientos alimentarios que se corren de lo saludable, ¿sí? Sobrealimentación o pasar, digamos, periodos de restricción con periodos de sobreingestas. También tenemos casos en donde, por ejemplo, mujeres que después de los primeros embarazos han quedado con algunos kilos de más y después, es decir, con su segundo embarazo, siguen acumulando peso, factores de edad, ¿sí? Pero básicamente eso desde lo comportamental y desde lo biológico y también tenemos, por supuesto, factores emocionales, netamente emocionales, netamente emocionales, las personas que tienden a canalizar su vida emocional a través de los comportamientos alimentarios, también suelen tener estos desórdenes en la alimentación que deban a la sobreingesta y por ende al aumento de peso, ¿sí? Bueno, desde lo emocional, vemos como este desplazamiento de lo emocional al comer, el tan famoso comer emocional tiene que ver con esto. Y aparte la persona va desarrollando, por lo general, estas dificultades para distinguir si lo que sienten es ansiedad o hambre, tristeza o hambre o van asociando todos los colores de la vida emocional con básicamente las ganas de comer. El estilo de vida, vida sedentaria y como sabemos también el estilo de vida de los objetos postmodernos asociados al consumo, también hacen no solo que la conducta alimentaria no siga una estructura saludable, sino también que la calidad del alimento que se ingiere y que se consuma estén más que nada relacionadas a grasas, harinas, azúcares y que todo esto también contribuya con el aumento de peso. En esta parte que nos hablaba de cómo surgen, ¿hay alguna diferencia entre sobrepeso y obesidad? No, tiene que ver básicamente con la cantidad de sobrepeso que tiene la persona. Tenemos como medida el índice de masa corporal, a mayor índice de masa corporal, mayor exceso de peso, ahí vamos a estar hablando de distintos grados de obesidad. Primero tenemos como la primera etapa después del normo peso, el límite superior del normo peso, tenemos sobrepeso. Después tenemos distintos niveles de obesidad, grado 1, grado 2, grado 3 y el grado 4 que ya estaríamos hablando de obesidad mórbida o hiperobesidad.